Hola, en este video voy a explicarles como podemos insertar un video, ya sea en un botón o en algún otro elemento interactivo. En uno de los videos anteriores habíamos explicado como se puede insertar en el cuerpo de una presentación un video, como lo hicimos acá. Si no lo han visto todavía, les recomiendo ver ese video, nos va a ayudar bastante. Pero en este otro video lo que quiero explicarles es eso. ¿Cómo podemos en alguno de los elementos interactivos insertarlo? Si yo por ejemplo le doy al ojito, pues podemos ver que este documento tiene diversos elementos interactivos. Por ejemplo, le doy aquí y tengo este botón, tengo estos otros botoncitos. Todos ellos yo les puedo agregar una interacción de tal manera que pueda haber un video ahí. Entonces, para hacer eso tenemos que hacer lo siguiente. Clic afuera y acá pues busquemos alguno en particular. Por ejemplo, este botoncito que dice portafolio. Entonces voy a tal vez darle doble clic y voy a ponerle video aquí, para que sea más fácil de entender. Al darle clic, noten que tenemos distintos elementos. En otros videos también habíamos hablado de las animaciones, que era con el icono del asteroide. O pues de agregarle ciertas interacciones, que es con el icono de la manita. Este es el que nos va a interesar en este momento. Entonces, justo donde estoy señalando el botoncito morado que está en el medio, presiono ahí. Y acá voy a seleccionar otra opción. Puede ser ventana, que salga como algo emergente. Mi recomendación es ventana para que les quede como más bonito. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner acá, no sé, practicar el sonido. Bueno, es un poco complejo, vamos a ponerlo así, nada más. El sonido, practicar pronunciación tal vez, para que sea más fácil de entender. Puedo agregarle algo, tal vez ponerle presione para ver el video, o algo pues para que el estudiante, o la estudiante, o el colega, o la colega, pues que vaya a abrir esto, le resulte más evidente lo que tiene que hacer. Entonces, pegamos el video de la siguiente manera. Acá entre los botoncitos que hay, noten que hay uno que tiene como forma de cadenita. Entonces, voy a presionar el que tiene forma de cadenita, y el sistema me va a decir a mí, bueno, ¿qué quiere pegar usted? ¿Un URL? Sí, esa es una forma en la que se puede hacer. Podemos ponerle un texto, y se vale. Mi recomendación para que el video no salga como un link, es que le presionemos aquí donde está la camarita. Entonces, podemos presionarle ahí. Y acá, no hay necesidad de ponerle una descripción o algo, ¿verdad? Sino que es un poquito más directo. Entonces, me voy pues a YouTube, busco algún video en particular, por ejemplo, este video es de pronunciación. Entonces, lo marco, clic derecho, copiar. Otra forma de rescatar el video es donde dice compartir, copiar. Y ahora, pues, me voy a ir en Ginelly. En Ginelly acá, donde dice pegar el video en una URL, entonces lo que le digo al sistema es, ya tengo el video, clic derecho, pegar. Noten que eso no garantiza que se pegue. Entonces, para que se pegue completamente, tengo que marcar donde dice insertar. Ok. Y ahí, ya se pegó el video, ok. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un poquito más espacio acá. Y le presiono guardar. Para ver el video, recuerden que le presionamos donde está la vista previa, aquí en la parte superior izquierda, perdón, derecha de la pantalla. Y, por ejemplo, veo el botoncito que dice ver video aquí. Entonces, yo lo marco y automáticamente me abre una pestaña donde puedo ver el video tranquilamente. Puedo darle clic y ahí se reproduce, como podemos ver. Ok. Puedo adelantarlo, si quisiera. Y ahí, para practicar la pronunciación o lo que fuera que voy a consultar, ¿verdad? Este ejemplo lo puse de inglés. Puede ser de cualquier otra disciplina, ¿verdad? Pero podemos, pues, trabajarlo de distintas maneras. Cualquier consulta o comentario, con mucho gusto me lo pueden hacer llegar. Y que tengan muy, muy buen día, tarde o noche, según me los agarre este video. Hasta pronto. ¡Gracias!